Veniendo para acá, para este pueblo que se llama Gracero, ¿verdad? ¿No, Graceros? Ahora voy a echar un taco. Miren, ¿quién sabe qué pasaría? Pero dicen que aquí es una manifestación. ¿Quién sabe qué pasó? Está cerrado, no puede pasar en vehículos. Pero nosotros venimos a echar un taco. Este, un pescadito. ¿Quién sabe qué problema será? Y uno no puede decir nada porque uno no sabe lo que realmente pasa. ¿Verdad, Panzón? Uno no sabe lo que pasa y quién sabe si está bien o mal, no sé. En el carro no se permite pasar, pero caminando así. Y nosotros vamos a necesitar un pescado. Amigos, estamos ya en la Semana Santa. Esta es la presa Francisco Zarcos. Ahí me da mucho gusto ver, pues, lo bonito, la naturaleza. Bueno, esta es una presa hecha. Les repito, antes era un pueblo allá. Allá está el pueblo, ya está el panteón. Yo conozco sobre esto, me lo han indicado. Y, pues, bueno, nosotros venimos a visitarlos y nos reciben bien. Nada más que no se pueden uno meter en vehículos. No sé el motivo. Pero, pues, el hambre es canija y el que se la aguanta es güey. Dicen por ahí. Nosotros venimos a echar un pescado. O dos. Desde la presa Francisco Zarcos. Adelante, caminante. Adelante, caminante. Gracias.